¡Suscríbete al canal! ¿Se luce? Sí Eso sospeché ¿Es cierto lo que pasó hace dos años acá? ¿Sabés algo de él? ¿Qué cosa? Lo de ese bien, ¿no? El chiplete ¡More! ¿Sabés algo de él? ¡No! ¡No, no, no! ¡Es ficción, chicos! ¡Es ficción! ¡No! ¡No pasa nada acá! ¡Nada! ¡Nada, ley! ¡Nada, chao! ¡Reconoces este vaso! ¡Sí! ¡Vámonos, si! ¡Sí! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Vámonos, venidos! ¡Sí! ¡Sí! Sí. ¡Tú es cierto! ¡Tú es cierto! ¡No! 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 ¿Haremos salido a nuestra fiesta sombrerosa por el diario? ¡No! ¡No! ¡Ayúdame! ¡No! 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 ¡Ah! 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 La próxima bajó por el ascensor. ¡Yo uso chiflete, men! ¡No! ¡No es genial! ¡No hay Wi-Fi! ¡Maldito chiflete! ¡Ah! No soporto más este viento. ¡Adiós! ¡No soporto más este viento! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡No!